hola qué tal bienvenidos de nuevo a este juguemos a paper mario el rey del origami la última vez nos habíamos quedado en que vencimos a la banda elástica en el teatro ninja y bueno la idea era continuar con lo que seguía en la historia entonces vamos a ver qué tenemos que hacer nos habíamos quedado si no me acuerdo en el borde del escenario y bueno básicamente eso vamos a ver qué tenemos que hacer entonces justo vencimos la banda y creo que nos decían que nos bravo supéreme la niña y tú son unos verdaderos fenómenos me siento un poco mal por solo ver sin poder aplaudir pero los estaba animando todo pulmón bien amigos agárrense fuerte a sus cientos porque vamos para abajo parece que vamos para arriba ya vi cómo vamos para abajo y todos quedamos despues así eran bastantes los todos están a salvo y la misión y la serpentina ya es historia misión cumplida estuviste increíble supéreme ya podemos regresar al parque samurái ya puedes probar el sol sol qué el sol solucionatron 4.0 laboratorio de combate se supone que iba a presentar la función pero luego de un par de ensayos va animación el papel de cactus que por eso estamos hoy tiene combate solucionatron no vamos a continuar la historia de momento a ver entonces guardemos y vamos para afuera y vamos para afuera se hemos callado todo y vamos para afuera y vamos para afuera y vamos para afuera y vamos para afuera campeón campeón hasta los ninjish hasta los ninjish bastante bien no creo, veo que somos los héroes ah miren y bombi esta viendo explosiones ¿Qué? ¿Recuerdo? ¿Algo? Niña, espérenme ¿Qué pasa, Bumbi? ¿Necesitas ir al baño? ¡Mi memoria! Todos mis recuerdos olvidados están regresando ¿Cómo? Ah, qué alegre que hayas recuperado la memoria, Bumbi Además, hablamos del parque Samurai Nos deshicimos de la serpentina azul Y los fuegos artificiales para rematar estuvieron increíbles Precisamente fueron los fuegos artificiales que me hicieron recordar Los que me hicieron recordarlo todo La luz cegadora, el brillo de los cohetes Ahora sé quién soy, de dónde vengo Pero lo mejor de todo son los recuerdos que me llevo de esta aventura junto a ustedes Súper M, Olivia, gracias por cuidarme Nunca lo olvidaré, lo prometo Buena suerte en su misión, espero que lo hagamos sus objetivos Un momento, Bumbi, ¿qué quieres decir con todo esto? ¿Piensas irte por tu lado ahora que recopilaste la memoria? Estoy enojado Que vean, nos quedan serpentidas por eliminar Tenemos que detener a mi hermano Y salvar el castillo de Peach Tú eres parte de este equipo Así que ahorrate las despedidas Y súbete a la barca ahora mismo Ay, chicos Me van a hacer llorar Y a los bombas no nos viene bien la humedad Son los mejores Los quiero, no les fallaré jamás Caray, no me emocionaba tanto desde que me regalaron mi primer rango Bueno, no hay tiempo que parar detrás Serpentina amarilla Bien, parece que ya se puede atravesar esa compuerta Todos a bordo Próxima parada, el gran cañón Cartolina Bueno, vamos Ni me dejaron revisar Gracias por todo Que les vaya bien Volvan pronto De otra kilo De nuevo el pompis Ahora que tenemos tiempo ¿Podrías contarnos algo de ti, no, Bombi? ¿Qué hacías antes de conocernos? No sé por dónde empezar Conoce la expresión La vida es dura Pues la vida ha sido más dura que una piedra Uf, suena duro Me parece que se te... ¿A qué te refieres? Ah, claro Bueno, a fin de cuentas Estamos en el mismo barco Literal y metafóricamente Ya sabes Por culpa de tu hermano Así es Pero hay que seguir luchando Vamos por la siguiente serpentina Y detengamos a mi hermano de una vez por todas Me imagino que aquí termina Gran cañón de cartolina Fin del trayecto Feliz estancia Y gracias por navegar con nosotros ¡Wow! Mira esas rocas La naturaleza es impresionante ¿Verdad? Bien, a ver qué nos espera en el gran cañón de cartolina Encontramos el origen de la serpentina Me encanta el... Sonido ¿Conoces el dicho origami Plegándose hacia el camino? Supongo que se refiere a que en la vida hay que seguir siempre adelante Sin miedo O a lo mejor se refiere a plegar cosas Literalmente Estamos metidos en un lío de los grandes, ¿verdad? Nunca tenía mucha suerte en la vida Que digamos Pero a pesar de un día de estos hago el cambio Hago camino a plegar Sigamos con Super M ¿Esto es para romper? Sí Bueno, ayudo para ver mejor ese... Como pétalos debería ¡Uf! ¡Uf! ¡Está muy bueno! A nadie se le cae mucho más Ok Ok Estamos callados La serpentina atraviesa el cañón ¿Hasta dónde llegará? Diría que tenemos que entrar en este túnel para llegar al otro lado Seguramente Hace lógica Ok Ah, eso fue muy... Pequeño Mapa Ah, hola ¿Qué? ¿Es él? ¡Oli! Sí Sí, tanto tiempo Ropas el castillo de Peach Los muebles serpentinas Y dejas que todos arreglados se te pasen Ya está bien, ¿no? ¿Por qué te portas así? Ay, hermanita Siempre te he visto una visión Plana de las cosas Para mí Pero mi idea es fundar un glorioso reino Para seres de origami como nosotros ¿Por qué no puedes reconocer la grandeza y el jazz de mi plan? Un mundo para los origami Si los origami podemos convivir con los seres de papel plano No tienes que ser cuidado con ellos Esto está muy mal Tienes que parar ya Bueno, allá tú Pensé que quizás entrarías en razón Pero parece que me equivoqué Desde que te juntas con ese tal Mario Te has convertido en un verdadero dolor de culo Pero se acabó Oh, oh Oh, por Dios Qué buen hermano, ¿eh? No manches Hasta aquí llegaron Me temo que habrá un trono de origami vacío junto al mío Pero no importa Mi reino origami está a punto de ver la luz Pase lo que pase Solo queda esperar con calma a su llegado No, pues no Esta roca no se mueve ni un milímetro No podemos hacer nada para sacarla de ahí Niña, niña ¿Estás bien ahí abajo? Todavía respira Pero no sé cuánto aguantará Aguantará planchada como una camisa Rápido, tenemos que ayudarla Tenemos que pensar en algo ¿Qué? Pensamos en algo Sí, es la única solución Sé lo que debo hacer No, va a estallar Tenemos que zarpar ¿Zarpar? Súperame, debemos ir a Puerto de Villatobo Y tomar un barco rumbo al océano Pensarás que es una loca Querer dejar a Olivia aquí Pero necesito que confiese en mí Bueno Por los rumos de mi barca ¿Qué fue? ¿Es un terremoto? Vaya estruendo En fin Si quieres ir a viajar a Toad Soy la Toad de Tautamunda Si el parque samurái Es más rápido que el mar Parque samurái Adelante Bienvenido al parque samurái Remarga arriba te deja los brazos destrozados Ok 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 ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos al puerto, supéreme Ok, vamos al puerto A ver, perfecto, déjame si puedo comprar algo O algo nuevo, pues Ajá Dos mil cuatrocientos Está caro Pero bueno, vale la pena Me encanta eso, lo necesito Ok ¿Por acá? No Vamos al puerto Ah, Mario, eres tú ¿Te acuerdas de mí? Me sacaste de aquella situación tan sardinesca en el monte del otoño Bueno, ¿sapamos a todo motor hacia el océano eterno? Ok, bueno O sea, no eterno Eso es otra serpentina Están por todas partes Creo que es por traerme hasta el océano eterno, no sé para mí Tengo un plan para salvar a Olivia, pero necesito un objeto especial Que encontraremos a bordo del crucero Princesa Peach Espero Cuando lo consiga podemos rescatar a Olivia en dos por tres Tienen que apagarse para que diga eso Si navegamos en línea recta desde aquí, divisaremos en un enorme barco El Princesa Peach Ok Y el barco No lo puedo creer, mi más preciosa posición se cayó al lago a todo O tenía pluf al océano Ok, dijo derecho Ok, sigue sin barco ¿Se ve el mapa? Ah, sí Ahí está Super M, es el Princesa Peach No fue muy fácil Ah, aquí está la tripulación El famoso crucero Princesa Peach Sabía que había zarpado hace poco Pero ¿por qué se habrá parado aquí? El secreto para salvar a Olivia está en ese barco, Super M Específicamente en el camarote VIP de la segunda cubierta Vayamos al ascensor, no hay sala de recepción Pues vamos, ok Vamos a ver qué pasa Ok, y ahora qué tengo que hacer Sala de recepción, Princesa Peach Uy, está un poco destrozado Vaya, esto es peor de lo que recordaba Seguramente te preguntás por qué este barco está todo golpeado Es una larga historia Cuando tengamos más tiempo te cuento lo que pasó aquí Tomamos el ascensor y vayamos al camarote VIP Rápido, este sitio me está dando mal spin Ah, ahí está Uy, sonó como un Ahí se esconde Pero bueno, qué gritos son esos Casi me hace explotar del susto Creo que este ator es miembro de la tripulación Mejor lo dejamos descansar Ok El asesor no funciona Lo que me faltaba Me parece que la electricidad está cortada por todo el barco Sí, tendríamos que habernos dado cuenta al ver que no había ni una misa de luz en esta sala ¿En qué parte del barco puede estar el generador de electricidad? ¿Alguna idea? Súpereme Ok Podría lograr esto Una maqueta del princesa Peach Y está muy bien hecha Me recuerda a los buenos momentos que pasan aquí La brisa salada del mal Lo suelve inabarcable Y mis mejores amigos Discúlpame, supéreme Sé que no es momento para ponerse nostálgico Olivia nos necesita ¡Vamos! Ok Vamos por acá Ya los vi Desgarageados Ya los vi ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya los vi! ¡No! 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 Martillo ¡No! Me choqué Bombichoque ¿Qué? Qué chafa Fin, quita esto Vamos Última oleada Ok Ok No creo que son dos No sé qué hacer ¿Puedo hacer? No No Ok 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 ok, listo listo, excelente no, mis monedas, mis monedas nooo no, Blaster ok no no a ver rápidamente vamos para acá arriba ok monedas, bien ah corazón, vitalidad máxima 20 más 120, perfecto ay, ya tengo más de Lover ah, no vamos contos 1 3 ahí está, perfecto ah vamos ok 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 vamos vamos a ver qué más se puede hacer ok un bloque no es para que me sirve pero bueno ah pues es que si se podía por acá ok ok cerramos esto sala miradora y juegos ricos sinfonía del mar vamos a ver qué tenemos que hacer suena medio tétrico vaya vaya, esta sala también quedó en ruinas con lo bonita que era podías venir aquí y relajarte contemplar el mar nooo nooo ah 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 no, 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 no basta uff se me espanté, dije ¿qué tengo que hacer? ok 2 0 ¡Excelente! Bueno, esto es como un muñeco de acción. ¡Ya está! Muy bien. ¡Ah! Es que necesitaba hacerlo con más. ¡Listo! ¡Se caía! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Más? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Botas. Y... Botas brillosas. Para el de hasta atrás. Y otra oleada, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Stop! No estuvo tan mal, señor de cuentas. Ok. Ok. Con permiso. Ok. Ok. Vamos a guardar. De... Eso no me gusta. Entonces, necesitamos revisar qué hay que hacer. Exceso para tripulación. Solo personal autorizado. Ok. Un martillo radiante. Ajá. Se... Se voltea y... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ok. Veamos. Ajá. 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 Dos movimientos. Ajá. 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 Lo tomo. Ajá. Marillosos. Ajá. Martillo normal. partly. Pfff. Bueno, por lo menos estuvo tan mal. Ok hey, listoooo. Ah. Hice algo Se esconde Se ve medio pétrico Vaya, no me lo esperaba, otro meme de la tripulación Y está inconsciente Estos dos van a necesitar una buena sesión de terapia Sopéreme 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 Socorro, Sopéreme No soy un bombón No un bombón Estuvo bueno Ok Cortesón Dos Esto me lo voy a dejar Vamos a usar las normales A ver que son Si Ya era de dispararse Mmmmm Mantillo brilloso Nooo, están muy fuertes Ok Protección Protección ante todo No 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 y ah ah un buen me caí uuah uuah toma eso dos movimientos gotas brillosas y un martillo normal ¡pum! no está ok no más cosas ¡no! moneda, moneda, moneda ¡ah! listo ¡no! ¿pero qué fue eso? ¡qué espanto! ¡qué horror! ¡qué horror! ok se ve medio tenebroso esto ok vamos ok esto no tiene buena pinta esta agujero fue hecha con mala intención un momento, ¿será posible que...? ¡ah! lo sabía, los dos pegados estaban detrás de todo esto prepárense, soquetes de origami porque los vamos a dejar más doblados del mapa del cartero ¡dale su merecido Super M! ¡túm, títum! ¡túm, títum, títum, títum! títum! ¡túm, títum, títum! ¡túm, títum, 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 títum! oooook bueno, esto tendría para ver que podré hacer así y ahí pasó, obviamente tenemos que usar nuestro tipo más poderoso okey, martillo vamos a ver cómo funciona ok tres movimientos ah no, pero lo voy a sacar ok okey okey ahora son las de hierro, a ver cómo funciona oh oh jajaja, no entiendo por qué me hace nada okey tres listo no fue tan complicado mucho agua qué es esto, tiene un orificio casualmente esa manivela es perfecta, qué fácil no? ok ok ya tenemos luz ah, no espérate ah, ya empezó el generador ahora sí ya tenemos electricidad qué bien supermen, se nota que eres un tipo muy brillante, jaja, lo captas, electricidad, luz mis chistes nada son lo que eran bueno, ahora el asesor debería funcionar, vamos a la sala de recepción ok, vamos rápido para acá no puedo subir no no uy oh oh, tremenda sacudida, no será supéreme, esto me da mala espina, tenemos que ir rápidamente al camarote VIP agarremos lo que vinimos a buscar y agarremos cuando antes de este barco uh oh 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 esta baba negra ay no, ahora sí que tenemos un problema rápido superene, tenemos que movernos uh, uh, uh es un espacio, jaja, jaja es aquí, no? creo Esas cajas estaban ahí No, verdad No me acuerdo No me acuerdo, la verdad Ah, aquí es donde Ey, super M ¿Qué sabes realmente acerca de las bobumbas? La vida de un bobumba es breve Por eso intentamos sacarle todo el provecho posible Sabes mejor que nadie que hablo, ¿verdad? Al fin y al cabo arriesgas la vida cada vez que luchas contra esos soldados plegados Uf, disculpa que me haya puesto filosófico Bueno, vamos a seguir buscando No, pues creo que no, no es de aquí Ok Ajá Ah, pues le di la vuelta, ¿verdad? Bien, tenemos electricidad al ascensor Ok No, aquí también Es la puerta del campeonato de VIP Rápido, entremos Ay Botas de hierro brillosas Ah Déjenme poner armas Botas brillosas, botas brillosas Botas de hierro brillosas Martillo brilloso Martillo de fuego Martillo de hierro Vamos Vamos Aquí está Super M, la caja amarilla Puse la cosa que buscamos en esta caja de seguridad para que estuviera a salvo A ver ¿Cuál era la clave? Piensa, bobumba Piensa La caja Ey, tú, devuélvanosla Tenemos que recuperar la caja El monstruo seguramente está en la cubierta de la prueba Tras él ¿Esto es para correr? Ah Vamos a parar Sí Fue como muy obvio Te ha enojado, bobumba Vamos a ver qué pasa Si era por donde entramos, ¿no? ¿Qué quiero pensar? ¿Poder dar la vuelta por acá? No sé Corre, corre, corre Sí, sí puedo Y ahora sí vamos a guardar Una caja Oh, oh Ahí está Es el monstruo asqueroso que me dejó noqueado Dale una paliza a Super M, Olivia nos necesita ¿Qué? ¿Y a dónde vas? Ah, 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 ah creo que ya se mojo ah no voy a poder caminar oh 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 ah 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 vamos espérame ah ¡Ah! ¡Aaah! ¡Of! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Toma, toma! Toma, toma, toma! No, 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 no! ¡Uf! Creo que ya Muy bien Ah mira Tiene un montón de toads Excelente Super M Impresionante Sabía que podrías acabar con él Parece que la caja de seguridad está a salvo Menos mal Bueno, ahora tenemos que poner la clave Lo que son las cosas, ¿no? Uno mil de Bobomba va y consigue un objeto de vital importancia para salvar a Olivia ¡Tarán! Pues sí, ahora la podemos rescatar Gracias Mario, soy el capitán del Princesa Peach Un placer Estaba muy orgulloso dentro del monstruo Daba miedo Estaba muy oscuro dentro del monstruo Daba miedo Pero hace saber que en ningún momento rompió en llanto incontrolable No señor Tampoco en llanto incontrolable Controlable Ni una lágrima me botó este capitán Y quien diga lo contrario, miente como un secuaz Pudimos evacuar los botes albedrías a todos los pasajeros del navío La satisfacción del cliente es nuestra mayor prioridad Y qué mayor satisfacción que salvarse de una tragedia Genial, bueno, entonces Está todo el mundo a salvo en algún sitio Menos mal Pero hablando de estar a salvo Tenemos que volver al gran cañón del cartulín y rescatar a Olivia Vamos super, miente Ah, miren Tiene un montón de capitán Ok Bueno Pues creo que terminamos aquí Estuvo buena la travesía del Princesa Peach Pero bueno Continuaremos la próxima ocasión para rescatar a Olivia Cuídense Estamos bien Hasta luego ¡Suscríbete!